¡Amén! Una vez más, vamos a hacerlo. ¿Cómo está el pueblo de Dios? ¡El pueblo de Dios! ¡Amén! Yo te invito a que nos pongamos de pie. Hay una canción muy bonita que dice así. ¿Tú crees que el católico es aburrido? ¡No! Entonces, tira a tu compañero de tu derecha y al de tu izquierda. Eso es mentira. Nosotros no somos aburridos. ¿Listo? El canto dice así. La gente anda diciendo que el católico es aburrido. La gente anda diciendo que el católico es aburrido. ¡Dile a tu derecha! Pero eso es mentira. Pero eso es mentira. Pero eso es mentira. Eso no es verdad. Eso es mentira. Pero eso es mentira. Pero eso es mentira. Pero eso es mentira. Eso no es verdad. Eso es mentira. Y vamos con las palmas. Dice así. Dice así. La gente anda diciendo que el católico es aburrido. La gente anda diciendo que el católico es aburrido. Pero eso es mentira. Pero eso es mentira. Pero eso es mentira. Pero eso es mentira. Eso no es verdad. Eso es mentira. Pero soy mentira, pero soy mentira y solo hay verdad, soy mentira La gente anda diciendo, la gente anda diciendo, la gente anda diciendo, la gente anda diciendo La gente anda diciendo, 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 que la gente